y se abre la sesión las actas de las sesiones ciento seis ciento siete ciento ocho quedan a disposición de la comisión el señor secretario dará lectura a la cuenta señora presidenta no sé si algún ratoncito se me metió por estos lados a mí en mi documento pero el documento que tengo a la vista es es una nota es una nota enviada por el señor Pablo Aceña en representación de una organización española mediante la cual solicita al señor ministro de justicia y derechos humanos de chile que en virtud de sus facultades posibilite tomar medidas que están establecidas en la propia reglamentación carcelaria que otorga un debido acceso a salud intercultural y espiritual de acuerdo a las tradiciones culturales el acceso a centro de estudio y trabajo o el derecho a la educación o capacitación y especialmente se preocupe de la situación de los comuneros mapuches que están en huelga en huelga de hambre presidenta eh le pediré a le pediré a África Sangüesa que dé lectura al documento en que están la demás relación de la cuenta si usted me permite de acuerdo señor secretario ofrezco la palabra a doña África espera un segundito presidenta porque entonces voy a si no ha podido conectarse África lo veré yo aquí ya le doy lectura ofrezco la palabra oficio oficio número sesenta y ocho cincuenta y cinco guión quince sesenta y cinco del ministro de defensa nacional en el cual da respuesta al oficio número doscientos cuarenta y uno de esta comisión e informa sobre la explosión de una granada en la comuna del bosque sobre el particular señala que consultado los hechos a la jefatura de la defensa nacional de la región metropolitana no existe antecedente alguno sin embargo informa que existe un proceso investigativo a cargo del ministerio público oficio número veintiséis setenta y ocho de la subsecretaría para las fuerzas armadas mediante el cual remite información en cumplimiento a la glosa número cinco del capítulo veinticinco del estado mayor conjunto partida número once del ministerio de defensa nacional al segundo trimestre del año dos mil veinte y reitero reitero la nota del señor paulo seña del comité óscar romero de torrejón de ardos y doce organizaciones más de madrid y de españa mediante la cual requiere al ministro de justicia y derechos humanos que atienda las obligaciones estatales en materia de derechos humanos y que actúe en virtud de sus facultades para destrabar la huelga de hambre mapuche y contribuya con actos de reparación y justicia de manera inmediata es toda la cuenta señora presidenta y señores diputados gracias señor secretario ruego a las señoras diputadas y diputados adoptar documentos sobre la cuenta para la cual vía whatsapp me ha solicitado la palabra el diputado diego charper sí gracias presidenta saludar por supuesto al diputado grispe el diputado saldía y a los que se vayan incorporando saludar también a don hernán mire yo la verdad que más que referirme sobre la cuenta quería aclarar una situación que surgió en la reunión pasada la verdad que debo transparentar que tomó contacto conmigo la asociación de funcionarios profesionales de la secretaría del congreso representando una situación que me parece pertinente no sólo aclarar sino que además pedir disculpas si es que de alguna forma le generé alguna situación a don hernán a propósito de lo que a mí me pareció una cosa lúdica pero parece que no se entendió mal a propósito de de la sesión anterior yo tengo el mayor de los aprecios profesionales y personales por el secretario de esta comisión me parece que desempeña su labor de manera destacada así que quiero pedirle disculpas públicas don hernán si le he generado alguna situación y espero con eso resarcir cualquier tipo de situación que se hubiese generado así que me interesaba presidenta hacerlo al inicio de esta sesión para que no quede dudas de que de que en ningún caso he querido faltarle el respeto a don hernán al revés yo yo tengo la mayor valoración por el trabajo que él realiza gracias presidenta ofrezco la palabra señora presidenta si me permite ofrezco la palabra don hernán presidenta yo ya tengo más de 35 años de servicio en la corporación y son muchas las experiencias que me han tocado vivir en estos largos años lo que pasó la sesión pasada más que sentirlo por mí creo que el diputado sin quererlo y sin una mala intención se ha hecho un daño a sí mismo y a la propia cámara sobre todo cuando el episodio se dio en el marco de un proyecto de ley muy discutido no cierto solicitación a la violencia de todas maneras como buen provinciano y cercano territorial del diputado señor Chalper acepto su disculpa esperando que estas situaciones no se repitan en ninguna comisión porque ya han habido varias denuncias al respecto gracias diputado Chalper gracias a ustedes don hernán ofrezco la palabra diputados diputadas no hay solicitud de la palabra don hernán no no están solicitando la palabra señora presidenta ya solamente igual me quiero referir a esto y sumarme a las palabras que señala don hernán sé que para él en su cargo de ministro de fe secretario que ha cumplido a cabalidad en esta comisión que para mí es muy importante derechos humanos y pueblo originario donde también es necesario que todos nos tenemos que respetar en el espacio en que estamos cada uno de los diputados de las diputadas y asimismo con el ministro de fe quien ha sido la persona que nos ha acompañado durante estos tres años ya en esta comisión por lo tanto en las palabras del diputado Diego Chalper me parece bien el pedir las disculpas públicas y esperamos que no se vuelva a repetir esperamos también que con el ánimo constructivo utilicemos los mejores términos para referirnos a una u otra situación y que tengamos la máxima comprensión en esta comisión por lo tanto creo que es necesario que hoy día se ha abordado donde han aceptado las disculpas por lo cual creo que si nos llegara alguna notificación tendremos que en algún minuto también darla a conocer porque la verdad como bien señalaba el diputado Diego Chalper también donde NAN está asociado a una organización que le representa entonces también es importante como él señalaba de que aquí ningún profesional en ningún lugar debe ser tratado de tal manera y por lo tanto el diputado Diego Chalper es muy joven y ha ido aprendiendo también en este trayecto político pero hay que tratar de utilizar las mejores palabras que no sean ofensivas porque esa sí fue una un término ofensivo así que por lo tanto yo llamo a la construcción de esta comisión de superar este momento complejo para Don Hernán y para todos también que nos generó cierta incomodidad en aquella oportunidad estábamos contra el tiempo y por lo tanto fuimos dando la palabra y avanzando en un proyecto que es tan importante donde es incitación al odio y a la violencia por lo tanto tenemos que seguir legislando el próximo miércoles y que yo quiero que por lo menos demos por superar esta situación y para lo cual ofrezco la palabra en asuntos varios diputados diputadas sí muy breve presidente yo le quería preguntar la palabra si el miércoles vamos a sesionar para el tema de este proyecto de ley hasta total despacho sí eso fue lo que establecimos como acuerdo ya eso quería corroborar gracias presidente no hay parece solicitud de la palabra en asuntos varios no hay nadie ha solicitado la palabra presidenta así que puede iniciar el orden del día damos inicio entonces a la orden del día en esta sesión me imagino que estamos todos conectados a través de la vía remota o hay algún diputado de manera presencial no el diputado eh Bartolú se acaba de de conectar también con la comisión y ya y el y en la sala y en la sala no tenemos asistencia presencial presidente ya bien entonces hago presente que esta sesión se celebrará de forma remota a través de la aplicación zoom esta sesión ha sido citada con el objeto de continuar conociendo la respuesta del estado a las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas a partir del dieciocho de octubre de dos mil diecinueve para este propósito se acordó invitar a la magíster en estudios avanzados en derechos humanos profesora de teoría política y de derecho constitucional de la universidad andrés bello eh la señora isabel severín también al doctor en estudios avanzados en derechos humanos profesor de derecho internacional público de la universidad andrés bello pietro es ferraza a la representante de la mesa de derechos humanos de la florida y coordinadora del sitio de memoria nido dieciocho señora jimena andrea tapia delgado ya la señora presidenta de la asociación dieciocho de octubre señora alina sandoval por lo tanto vamos a ofrecer la palabra a la señora isabel severín y para que puedan compartir también con el profesor en derecho internacional pietro es ferraza ofrezco la palabra importante estar disponer de entre diez a quince minutos por lo cual les invito y les ofrezco la palabra muchas gracias presidenta eh ante todo primero agradecer eh agradecer la invitación saludar cordialmente a cada uno de los diputados y diputadas eh quisiera solicitar si es posible que se nos habilite la posibilidad de compartir pantalla para ya de acuerdo y hacer extensiva también mi las felicidades por el día de su cumpleaños así que muchas gracias don Renan nos puede apoyar aquí paulita para compartir pantalla ahí estamos compartiendo pantalla presidente listo a mí me parece que nos tienen estamos inhabilitados de compartir pantalla los participantes no si lo pueden hacer lo pueden hacer ahora sí muchas gracias muchas gracias ahora sí un momento no me parece acá ahí sí pudo sí momento porque no me no me aparece no me aparece el archivo no sé si Pietro puede yo lo comparto y tú expones sí por favor por alguna razón no me muestran muchas gracias bueno con la venia entonces de eh la presidenta de la comisión vamos a dar eh a comenzar con esta exposición relativa a los estándares del derecho internacional sobre proyectiles de impacto cinético esta presentación va a constar de tres momentos en el primero de ellos me dedicaré yo a establecer eh la importancia del uso de las escopetas antidisturbio en el estallido social como una de las causas por las cuales se generaron violación a los derechos humanos a continuación Pietro analizará los estándares internacionales de derechos humanos sobre proyectiles de impacto cinético en contraste con lo ocurrido en chile eh y luego eh expondremos algunas conclusiones y recomendaciones para entender lo ocurrido en el estallido social es necesario establecer dos cuestiones una dice relación eh con las escopetas antidisturbios y que es este tipo de armamento y también su capacidad de lesividad respecto de las escopetas antidisturbios estas forman parte de lo que se denomina armas menos letales es decir son armas que han sido confeccionadas para que en el evento de generar algún tipo de lesión esta sea del todo reversible de carácter temporal ya las escopetas antidisturbios a su vez corresponden a proyectiles de impacto cinético es decir una vez que se genera el disparo eh se libera una energía energía cinética energía en movimiento desde el arma hacia el cuerpo de la persona como en el estallido social o qué consecuencias generó este tipo de armamentos en el estallido social bueno nosotros si analizamos eh alguna de las cifras recopiladas por el instituto nacional de derechos humanos durante el periodo de el 17 de octubre de 2019 al 13 de marzo de 2020 es decir un periodo aproximado de cinco meses podemos o se establece que el total de víctimas por eh uso de proyectil de impacto cinético es de mil ochocientas ochenta víctimas ya este es un número que podría ser mayor puesto que el instituto nacional de derechos humanos recaba estas cifras a partir de las visitas que realizan los centros médicos así que podrían existir más víctimas al respecto es importante señalar que gran parte de estas heridas se producen en su mayoría por la munición correspondiente al perdigón por lo demás tenemos que destacar que en estos cinco meses aproximadamente se generan cuatrocientas sesenta heridas oculares en Chile lo que nos lleva a preguntar siempre el uso de este proyectil de impacto cinético tiene este tipo de consecuencias es esperable para eso nosotros podemos revisar qué es lo que sucede en el resto del mundo ok hay una revista médica que es bien y open publica el año 2019 un informe en virtud del por el cual lo que hace es exponer los resultados de una investigación que recaba y analiza información de víctimas de proyectiles de impacto cinético en el mundo en un plazo que va desde mil novecientos noventa al año dos mil diecisiete es decir un lapso de veintisiete años como consecuencia de este análisis se llega a la conclusión que existe un total en veintisiete años de mil novecientos treinta y un víctimas por uso de proyectil de impacto cinético esto a nosotros nos tiene que llamar la atención porque ya no podemos señalar que en veintisiete años se generó más o menos la misma cantidad de víctimas que en Chile en un periodo de cinco meses además dentro de estas lesiones un quince por ciento fueron incapacidades se generaron incapacidades permanentes lo cual no resulta acorde con la definición de la arma menos letal y si el número anterior total de lesionados llama nuestra atención la cantidad de lesiones oculares ocurría en el mundo tienen que de alguna manera generar una alarma en nosotros porque porque en veintisiete años se generó la mitad de lesiones oculares de las que tuvieron lugar en Chile en un periodo de cuatro meses ya además vale hacer la mención que gran parte de estas lesiones ocasionadas en este periodo de veintisiete años se debieron al tipo de munición que contenía algún tipo de metal y estas fueron justamente las lesiones que tuvieron un carácter de permanente por lo demás podemos señalar que actualmente se han levantado alguna serie de cifras respecto de acciones interpuestas a raíz de los hechos ocurridos durante el estallido social al respecto dos comentarios breves uno dice relación con que la información sistematizada es muy general por esta manera no es posible precisar cuáles de estas acciones están vinculadas directamente al uso de proyectiles de impacto cinético y de otro lado es importante mencionar que se ha dejado fuera de toda sistematización las acciones de protección información que es valiosísima en orden a entender cuántos derechos fundamentales distintos a la libertad o cierto han sido afectados el INDH presenta alrededor de 1432 querellas en este periodo y esta información es más o menos similar a la que ya nos entrega el poder judicial a través del centro de estudios de la corte suprema en un periodo mucho más breve en este caso se habla de 1549 denuncias querellas por delitos relacionados con violación a los derechos humanos ocurridos entre octubre y enero del 2020 si nosotros nos damos cuenta la temática principal casi mil de estas querellas dicen relación con apremios ilegítimos llama la atención el número de torturas cerca de 300 causas y luego hay otras vinculadas a detenciones arbitrarias y apremios a continuación podemos mencionar además que el principal imputado como el presunto responsable de estos delitos de violaciones de derechos humanos es carabineros casi el 93% de las querellas son interpuestas en contra de esta entidad seguida por las fuerzas armadas al respecto además es interesante mencionar que las las querellas interpuestas en contra de carabineros suelen ser por apremios ilegítimos y en fuerzas armadas la principal querella la base de las querellas es por torturas por último respecto de las denuncias es importante dado el contexto del estallido social señalar que gran parte de estos hechos constitutivos de violación a los derechos humanos ocurrieron en un contexto de manifestación pública esto es especialmente relevante si nosotros tenemos presente justamente que lo relativo al ejercicio del derecho de reunión así como el uso de la fuerza está regulado en normas de carácter administrativo a continuación entonces dejo a pietro para que exponga sobre los estados muchas gracias muy bien con la venia de la señora presidenta también aprovecho de saludar a todos los señores y señoras diputadas diputadas y diputados y bueno esta segunda parte de la exposición se refiere básicamente a una materia que un poco de mi competencia no que dice relación con el análisis de los estándares internacionales de derechos humanos que existen sobre el uso de la fuerza por parte de funcionarios de la fuerza del orden y también estándares internacionales en relación con este tipo de municiones que son los proyectiles de impacto cinético para tal efecto con la profesora severín y otra colega la profesora rocio sánchez en la universidad andrés bello hemos iniciado una línea de investigación y que tiene por objeto un poco adentrar o investigar algunas temáticas vinculadas con las armas menos letales y cabe hacer referencia al marco normativo internacional que existe al respecto se trata básicamente del sistema interamericano y del sistema universal es lo que hemos analizado y en relación al sistema interamericano evidentemente es importante la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos y respecto al sistema universal además de los tratados internacionales de derechos humanos que chile ha ratificado hay varios textos de derecho blando o de soft law de los cuales me gustaría destacar uno en particular que es una guía de derechos humanos de naciones unidas específicamente del alto comisionado de naciones unidas que específicamente se refiere a las armas menos letales sistematiza un conjunto de principios generales sobre este tipo de armamento y también hay estándares específicos respecto de cada categoría de armamento menos letal incluyendo los proyectiles de impacto cinético por lo demás es un texto relativamente reciente es de agosto del año 2019 es traducido a castellano está en internet y es uno de los textos que principalmente hemos utilizado para esta exposición en términos generales yo creo que es posible identificar al menos cinco estándares básicos de uso de la fuerza aplicable también a este tipo de municiones estos estándares son el principio de legalidad la precaución la necesidad la proporcionalidad y también la rendición de cuenta por lo tanto lo que hemos intentado hacer es o lo que vamos lo que voy a hacer a continuación es explicar en qué consiste cada uno de estos estándares y realizar una valoración crítica acerca de si el estado chileno cumple o no cumple con ellos en relación con el estándar de legalidad bueno la explicación es muy sencilla lo que se requiere es que la utilización del uso de la fuerza la regulación del uso de la fuerza a nivel interno esté contemplada en una norma de carácter legal que sea clara y que sea accesible que lo que sucede en chile en chile a mi juicio este estándar no se cumple porque en definitiva el detalle del uso de las armas menos letales está contenida en una norma administrativa de muy bajo rango es una orden general que ha sido por lo demás recientemente modificada el 17 de julio del presente año y en definitiva aquí con lo que con lo que nos encontramos es con una autorregulación por parte de carabineros por lo tanto a mi juicio este esta situación es bastante grave no cumple con el principio de reserva legal establecido en el artículo 19 número 26 de la constitución y además vulnera el estándar internacional de legalidad el segundo principio es la precaución la idea básica de la precaución es intentar evitar que las armas menos letales produzcan lesiones en las personas en contra de las cuales se va a utilizar por lo tanto el derecho internacional establece varios varias recomendaciones a propósito del testeo de las armas del entrenamiento y también de las características técnicas del armamento y de las municiones respecto del testeo cabe señalar que el derecho internacional establece que las armas tienen que ser utilizadas tienen que ser probadas antes del uso y ojalá por órganos independientes es decir por entidades distintas de las fuerzas policiales o de las fuerzas del orden que luego van a utilizar las armas en chile nada de eso está regulado no se regula el testeo previo por parte de las armas específicamente respecto de los proyectiles de impacto cinético de los perdigones lo que hay es un peritaje realizado por carabineros que salió a la luz pública a través de la prensa es un peritaje del año 2012 bastante conocido y en ese peritaje se concluye que los perdigones tienen un elevado una elevada dispersión es decir son muy poco precisos y además se recomienda que su uso se realice a una distancia superior a los 30 metros porque a una distancia inferior se comprobó en este peritaje que se podían causar lesiones oculares y heridas penetrantes en cuanto al entrenamiento ocurre algo similar es decir los estándares internacionales señalan que solamente los funcionarios entrenados y certificados pueden utilizar armas menos letales y además exigen que el entrenamiento y la capacitación no solamente sea sobre el uso de las armas sino que también sobre estándares de derechos humanos en chile no hay ninguna información al respecto en nuestro equipo lo que hemos hecho es solicitar esta información por transparencia a carabineros carabineros nos contestó señalando que lo que existe es un curso de 10 horas sobre armas menos letales en general eso es básicamente la respuesta entonces a nuestro juicio nos parece que de cara a todo lo ocurrido en estallido es un curso cuya cantidad de horas es insuficiente no tiene un enfoque claro en derechos humanos y además no participa en ninguna otra entidad distinta de carabineros impartiendo los módulos del curso por lo demás en la prensa hace poco tiempo atrás trascendió un documento de carácter educativo ahí aparece el link si lo quieren consultar que fue adaptado por un capitán de carabineros don rodrigo zanzana que a la fecha de redacción de o la fecha en la que aparece en el documento en julio del año 2020 estaba formalizado en dos causas una por haber lanzado una lacrimógena al rostro de un estudiante y la otra por supuestas torturas o malos tratos en la comisaría de san bernardo entonces ustedes comprenderán señores y señores diputados y diputadas que si ocurre esto digamos para los efectos del entrenamiento es decir si una persona formalizada redacta el documento educativo sobre el uso de las escopetas antidisturbios nos parece que eso es bastante criticable a la luz no solamente del sentido común sino que también del derecho internacional en relación a las características del armamento básicamente cabe decir que hay ya varios estudios bastante conocidos que indican que los proyectiles que se utilizaron en el estallido social contenían metal eso evidentemente aumenta la capacidad lesiva ahí en la parte derecha de la lámina aparecen todos los todos los estudios de todas maneras les vamos a dejar esta presentación disponible la vamos a enviar a la señora secretaria y también hay algunos peritajes que se han realizado al respecto hay un experto de la universidad de chile que se llama scott reinhout que ha publicado algunas cuestiones al respecto y de acuerdo a este peritaje también ahí aparece la fuente los perdigones tienen un elevadísimo nivel de dispersión son muy imprecisos son muy imprecisos fíjense ustedes que el estándar de naciones unidas es que un proyectil no se puede desviar de su blanco si se utiliza a la distancia recomendada más de 10 centímetros de diámetro 10 centímetros de diámetro es el diámetro de un cd para que se haga una idea lo que ocurre con los proyectiles de impacto cinético utilizado en el estallido es que la dispersión en algunos casos es superior a un metro ya lo que evidentemente influye en la posibilidad de las lesiones en cuanto al tercero y cuarto estándar necesidad y proporcionalidad bueno la necesidad implica que la fuerza se utilice como último recurso y la proporcionalidad que exista un uso gradual de la fuerza siempre y cuando lo que se intenta es la tutela o sea se responde a través de la fuerza para tutelar la integridad o la vida de la persona a respecto lo que nos preocupa es la introducción en la última modificación a los protocolos de las escopetas antidisturbios de la posibilidad de que se pueda repeler un ataque a un cuartel me parece que eso no no responde digamos al contenido del estándar internacional porque el objetivo es solamente la tutela de la integridad y de la vida y también nos preocupa en muchos informes de organizaciones internacionales de derechos humanos como por ejemplo un pre informe de la comisión interamericana el informe de la cnud sobre el estallido el informe de amnistía internacional el informe de human rights watch en todos esos informes se dice que es muy probable ley de carabineros en muchos de los casos haya realizado un uso antijurídico de las escopetas antidisturbios muchas veces no respetando la distancia reglamentaria apuntando hacia la parte alta del cuerpo lo que está prohibido por las normas internacionales utilizando en contra de sujetos especialmente protegidos como por ejemplo niñas lo que ocurrió en un liceo en santiago o personas defensoras de derechos humanos hubo funcionarios del IDH perdigoneados en el estallido cabe recordar que por lo demás de acuerdo a los mismos protocolos internos este tipo de escopeta solamente debería poder utilizarse en el nivel 4 y 5 de los cinco niveles que se regulan en los protocolos es decir solamente en caso de extrema gravedad y por último los estándares internacionales señalan que en caso de que se haya hecho un uso antijurídico de este tipo de armamento es necesario que los estados realicen una investigación ojalá en sede penal y además reparen a las víctimas en Chile hasta el momento no hay ninguna condena por algún delito asociado a la utilización de los perdigones en las escopetas antidisturbios si hay una condena de carácter civil por el uso de este tipo de armamento a propósito de las protestas en Aysén porque esta cuestión de las lesiones oculares a través de este tipo de munición no es nueva en el 2012 también se utilizarán pero hoy en día las investigaciones son lentas avanzan con bastante dificultad y a lo menos las investigaciones realizadas por el ministerio público y en sede administrativa no hay mucha claridad acerca del número de sumario el director general de carabinero ha dicho que son más de mil pero no sabemos no hay información disponible sobre las personas de alta de baja ni sobre las sanciones aplicadas y en relación con las reparaciones lo único que hay es un programa de reparación de lesión ocular impulsado por el ministerio de salud pero en algunos seminarios en los cuales con mis colegas hemos asistido en que han participado organizaciones de víctimas de lesiones oculares ellos y ellas han reclamado que este programa es muy centralista que hay poca información al respecto y que todavía digamos está en la primera fase de iniciación y por otra parte además no hay ninguna otra forma de reparación ya estamos excedidos en el tiempo teníamos algunas recomendaciones pero no quiero abusar de lo que nos del tiempo que se nos ha concedido y por último en las preguntas podemos dar algunas recomendaciones o conclusiones a nuestro juicio muchísimas gracias presidenta y señores y señora diputada muchas gracias don pietro voy a otorgar la palabra a la representante de la mesa de derechos humanos de la florida y coordinadora del sitio de memoria nido 18 a la señora jimena andrea tapia delgado ofrezco la palabra muchas gracias presidenta soy portadora de fraternos saludos a todos y todas la cámara de diputados en especial a esta comisión de la mesa de derechos humanos de la florida la mesa de derechos humanos nace como un movimiento ciudadano en noviembre del año 2016 formado por miembros de la sociedad civil con y sin militancia política organizaciones como la corporación de derechos iguales tan dignamente dirigida por por maría inés salgado movimiento ciudadano y cultural de todas las manos cuyo director es el doctor david peralta castro el consejo ecológico de la florida representado por jaime martínez y otros eh miembros de la sociedad civil fijamos domicilio en avenida perú 9053 en lo que fue el nido 18 centro de exterminio casa de la difa dirección de inteligencia de la fuerza aérea y de la DICAR dirección de inteligencia de carabinos además de civiles de patria y libertad un grupo de la extrema derecha todos ellos agrupados en el llamado eh comando conjunto ubicado en la calle perú 9053 en el paradero 18 de avenida Vicuña Maquina y funcionó entre agosto y octubre de 1975 y fue un centro de exterminio eh nosotros alcanzamos a eh identificar treinta y cinco víctimas eh torturadas y asesinadas en ese lugar a partir del estallido social de octubre del año pasado y por las denuncias recibidas de violaciones a los derechos humanos se forma la red de derechos humanos de la florida compuesta por profesionales de diversas áreas y en donde los abogados en una primera etapa fueron fundamentales y tengo que nombrar a don Raúl López, Manuel González, Cristian Pizarro, Claudio Lam, Diego Cepeda, Jorge Andréu, José Díaz, Luis Villazón, todos ellos abogados. Durante las manifestaciones realizadas en el marco del estallido social de octubre del año pasado se han observado patrones de incumplimientos a los protocolos para el mantenimiento del orden público por parte de carabineros de Chile, así como de la circular número mil ochocientos treinta y dos sobre uso de la fuerza. Voy a mencionar algunas de las arbitrariedades, dice detenciones arbitrarias de personas que se estaban manifestando pacíficamente, uso excesivo de las fuerzas en las detenciones, incluidas en aquellas detenciones observadas a personas que se estaban manifestando pacíficamente, uso de sustancias lacrimógenas ante la presencia de personas adultas mayores, niños, niñas, mujeres embarazadas, uso de gases lacrimógenos, con afectación a vendedores ambulantes, personas en situación de calle y adultos mayores que no participan en las manifestaciones. Y aquí me quiero detener, presidenta, en la fecha 15 de diciembre del año 2019, en el paradero 14 de Vicuña Marquena, en el cual había una manifestación bastante masiva, y llega a Caribe Nero gaseando, y al interior de la parroquia San Vicente de Pol, se encontraba un equipo médico, eran todos voluntarios, con sus delantales blancos, y venían en solidaridad y apoyo a las posibles víctimas que allí ocurriera. Yo aquí quiero destacar la presencia del doctor David Peralta Castro, quien a los 20, apenas con 20 años, fue detenido en 1973, llevado a la isla Kirikina, y luego, tres años después, fue secuestrado y fue llevado al morro centro de detención. De la dictadura militar. Y hago esta mención porque estas pocas palabras en estos pocos segundos es el único reconocimiento que este chileno ha tenido a su dolor, a su tortura, y sin embargo, el doctor David Peralta ha decidido realizar acciones de paz, las acciones de solidaridad en el marco de esta estallido social. Quiero destacar también al equipo médico que allí se encontró, que se ha denominado Equipo Médico Salud en Resistencia, y cuyos médicos me han solicitado guardar sus nombres, no revelarlos, porque igual hay cierto temor, no sabemos cómo va a decantar este estallido social, no sabemos cuál va a ser la fuerza del Estado en contra de los manifestantes, y sigo citando aquellas acciones a los derechos humanos durante las manifestaciones, disparos con la carabina lanzagase en dirección al cuerpo de manifestantes, disparos de perdigones en dirección al cuerpo, cuello y rostro de manifestantes. Y aquí me quiero detener, presidenta, que el armamento con el cual carabineros salen a reprimir las manifestaciones de civiles, es un armamento que lanza perdigones en apanico, por lo tanto, si se dispara hacia arriba, obviamente que se va a hacer un daño de la cintura hacia arriba, ubicando rostro, si se dispara hacia abajo, estos perdigones ovalines rebotan en el suelo, y de todas maneras van a dar al cuerpo y al rostro de los manifestantes. Acciones de dispersión y represión a manifestantes sin motivo, provocación alguna y ocupación de calzada, falta de gradualidad del uso de la fuerza, ausencia de avisos previos ante el uso de la fuerza, ausencia de diálogo, personas heridas de gravedad por gas pimienta, perdigones, granadas, carabinas, lanzagases, alta concentración de gases con afectación de niños y niñas y adultos mayores, personas que no participan de las manifestaciones, o personas en situación de calle, dirección del chorro del vehículo lanzagüe directamente a los y las manifestantes, detención a medios de comunicación, carabineros y militares no identificados. Sí, yo también quiero, nuestra red también quiere denunciar, presidenta, violencia sexual en las detenciones, la violencia sexual ha sido perpetrada en la misma magnitud contra hombres y mujeres adultas, así como en niños y niñas. Se han recibido relatos de simulacros de ejecución, desnudamiento, amenazas de violación y otras formas de violencia sexual, grave maltrato físico y verbal a golpes. Y yo me pregunto, yo me pregunto, ¿cómo es posible que un ciudadano, ciudadana civil, jovencito, jovencita, por el hecho de estar protestando, sea detenido y sea desnudado o desnudada a la vista de todo el mundo? Yo pregunto, ¿cómo se repara ese daño, cómo se repara ese daño moral a un jovencito, una jovencita que está empezando a vivir quizá? Se destaca la enorme cantidad de acciones por violencia sexual, entre ellas la práctica de ocurrencia más frecuente, consiste en desnudar total o parcialmente a las personas en las unidades policiales y ordenarles hacer sentadillas mientras están desnudas, siendo la más común los desnudamientos y sentadillas. Asimismo, entre esas causas encontramos casos de violación, además de casos de tocaciones y amenazas de violación y fuertes insultos y amenazas por orientación sexual o de connotación sexual. Excesiva demora de la policía en conducir a las personas detenidas a la comisaría, manteniéndose en los furgones con mala ventilación y asignadas durante largas horas, por lo tanto, no llegan a la comisaría y no quedan en el registro del libro de detenidos. Se observan personas retenidas o conducidas en comisarías, pero sin ser ingresadas como detenidas. También se han reportado casos de personas heridas que no han sido llevadas a contactar lesiones. En relación con las víctimas, cabe destacar que entre ellas se encuentran personas que pertenecen a grupos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Con los hechos mencionados se ha tratado de criminalizar, aterrorizar el estallido social y a sus manifestantes, desvalorizar las legítimas demandas sociales y acallar con violencia el clamor de la sociedad civil. Presidenta, si uno mira, bueno, ahora estamos en pandemia, estamos en cuarentena, pero durante el estallido social, si uno lee lo que gritan las paredes, lo que gritan los muros, lo que son los rayados que se hacen, ¿qué es lo que dicen? No más AFP, sueldos dignos, todas demandas sociales. Y bueno, son personas de la sociedad civil, no son criminales, no son... Sin embargo, se trata de poner sospechas sobre la persona que denuncia, sobre la persona que sale a protestar. Yo quiero decir que esto no es primera vez que ocurre en Chile. Yo no vengo a denunciar al gobierno actual, yo vengo a denunciar al Estado de Chile, que desde su constitución, y tengo ejemplos aquí, el 21 de diciembre de 1907, la matanza de la escuela de Santa María de Iquique, los trabajadores pedían mejoras laborales, y recibieron balazos. La manifestación realizada el 16 y 17 de agosto de 1949, con motivo del alza del valor del transporte, la sociedad civil salió a protestar, y en dos noches, presidenta, hubo 500 muertos. Y nosotros vemos cómo se repite la historia, vemos cómo se repite la historia. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha emitido un total de más de 540 recomendaciones, presidenta, a los distintos poderes del Estado, en relación a violaciones de derechos fundamentales. Y me quiero detener en las recomendaciones que ha hecho el Instituto Nacional de Derechos Humanos hacia la prensa, presidenta. Hay cuatro recomendaciones que se le hacen a la prensa tradicional, medios de comunicación masivos. Ellos, presidenta, durante a lo largo de los años, han tenido tomado la prensa, las comunicaciones, y no han contribuido a crear un clima favorable al diálogo. Son programas con un acervo lingüístico disminuido, con personas que utilizan, en algunos casos, lenguajes OES, se han pagado a lo largo de los años sueldos millonarios, a personas llamadas opinólogos, opinólogas, que van a denostar al prójimo, que van a analizar y van a ridiculizar a las personas. Y eso es lo que ven los jóvenes y eso es lo que ven los niños. Yo, en este tema, quiero traer aquí al colegio, la experiencia del colegio Sol de Irimani, colegio inserto en la Villa Ojin, presidenta. Son todos niños y niñas en situación de vulnerabilidad social. Y, sin embargo, es un colegio artístico. Los niños en los recreos tocan flauta traversa, tocan toda clase de instrumentos. Ellos, durante los recreos, iluminan, digamos, los espacios con distintos instrumentos, con distintos tipos de arte. Ellos danzan, cantan. A este colegio ha venido en persona Joan Manuel Serrat, Roberto Bravo, Fernando Ubiérgo, Bombo Fica, Joan Jara, Joan Baez, bueno, en persona. Y, sin embargo, su director, don Rodrigo Falman, y el equipo docente, no merecen dos segundos de televisión. No merecen dos segundos en los medios de masivos tradicionales. Pero, si alguno de estos estudiantes delinque o infringe la ley, por supuesto que tiene mucha cobertura. Hacemos un llamado, hacemos un llamado a acogerla, a acoger estas recomendaciones que hace el Instituto Nacional de Derecho Humano en relación a la prensa. Y quiero aquí hacer traer también a la memoria a doña Patricia Carmona Lanfranco, cantora, una de las voces más hermosas de la troa chilena, quien, con el máximo de radiaciones, con el máximo de quimioterapias en el cuerpo de las clínicas, se iba a las protestas, a regalarnos con su sonrisa, a regalarnos con su arte, con su guitarra en el hombro. Patricia, Pati siempre bella, le decía yo, Pati Patuleka, antes de huir, con la gracia con que vivió, me sopló al oído un sueño. Y ese sueño lo hice mío, de vivir en un país más justo, en un país más fraterno, en un país más, no sé, como decirlo, que llegue a todos los corazones. Y yo les pido que hagan suyos este sueño de vivir en un Chile mejor, porque sí se puede soñar. Tu sueño, Patricia Carmona, no muere contigo, vive en todos nuestros corazones. La Red de Derechos Humanos tiene como eje central en su quehacer promover el respeto irrestricto de cualquier forma de violencia. En efecto, la red pone en el centro de su preocupación a cada ser humano con principios como la igualdad, fraternidad y solidaridad, impulsando acciones que se encaminan a relaciones de respeto y tolerancia entre los actores sociales. Nosotros también hemos hecho docencia. No todos los chilenos comprenden lo que leen y no todos los chilenos saben leer. Por lo tanto, nosotros hemos tomado las cartillas del Instituto Nacional de Derechos Humanos y las hemos hecho, las hemos verbalizado y las hemos hecho en audiovisual, en los cuales los ciudadanos pueden saber cuáles son sus derechos y sus garantías en casos de detención. Tanto adultos, qué pasa cuando es detenido un adulto, qué pasa cuando es detenido un menor de edad. Y en esto nos han ayudado toda la sociedad civil, políticos y no políticos, y aquí quiero destacar a don Diego Troncoso en la Florida que nos han aportado con profesionales, nos han aportado para realizar estos trabajos. Yo quiero dirigirme a Sebastián Piñera, decirle que yo no voté por él, yo tenía otra preferencia, sin embargo, reconozco en él la voluntad soberana del pueblo y lo reconozco como presidente de todos los chilenos y apelo a él y invoco las garantías de no repetición. ¿Qué quiere decir esto? Carabineros de Chile no pueden volver a salir a la calle con ese tipo de armamento a reprimir a reprimir manifestaciones pacíficas. Yo le hablo al presidente Piñera como presidente de todos los chilenos, él tiene una oportunidad histórica, él y todos sus ministros. Hice una pequeña reseña histórica al inicio de esta de este discurso presidenta, todas las veces que los trabajadores que el pueblo de Chile salió a la calle a pedir mejoras salariales, a pedir mejoras laborales, recibieron balazos, recibieron muerte, persecución y tortura. El presidente Piñera tiene una oportunidad histórica de en vez de balazos poner diálogo porque cuando la pandemia pase presidenta se va a develar lo que ya se ve. Chile es una larga y angosta franja de ollas comunes. Aquí en la Florida tenemos el campamento de dignidad que en enero tenía 400 familias, en enero todavía no teníamos pandemia y sin embargo ahora tenemos 700 familias viviendo en el barro y esta red de derechos humanos eh ha ido en auxilio pero en auxilio de eh como como parar la olla hoy día de las joyas comunes pero el presidente de la república tiene una oportunidad cuando la pandemia pase y el estallido social vuelva con mayor fuerza tiene la oportunidad histórica de poner diálogo en vez de balazos y yo apelo apelo al presidente de Chile y de todos esos ministros a romper la tradición histórica de los chilenos de del estado de Chile de poner balazos a las demandas de los trabajadores es mi palabra eh presidenta le agradecemos a la señora Jimena Tapia Delgado y ofrezco la palabra a la señora presidenta de la asociación dieciocho de octubre señora Alina Sandoval eh buenas tardes eh primero que nada me quiero presentar eh y dar las gracias señora presidenta y darles gracias al diputado Miguel Crispi específicamente porque de alguna u otra forma eh se ve lo que hay en terreno y lo que ha estado pasando a nivel de al menos de la comuna de Puente Alto nosotros como como eh asociación en terreno con una cantidad de queridas presentadas nosotros nacimos eh de dieciocho de octubre en Puente Alto dentro de la asamblea eh y tenemos varios equipos que tenemos equipos de observadores tenemos un equipo informático un equipo de consultorio hospital y un equipo de jurídico en el equipo jurídico está a cargo de un abogado que está al lado mío que él se irá al detalle de las eh lo que se ha demorado el sistema para poder sacar adelante todos los casos que nosotros hemos presentado dentro de la comuna de Puente Alto eh San José de Maipo eh me gustaría dejar establecido primero que nada que creo que es sumamente importante como se ha dado eh después del estallido social aquí en Chile ha habido terrorismo de estado en la forma de actuar de carabineros de investigaciones eh hacia la represión de la protesta nacional la protesta es un derecho que está que se ha pasado a llevar tenemos una cantidad de querellados que es sumamente alta en la cual hasta el momento eh no ha habido tan rápidamente como nosotros necesitamos en el sistema para que los llamen e investiguen el daño que ha causado cada niño, cada chileno, cada chilena que ha sido abordado en las protestas. Eh creo que es sumamente importante de que esta comisión logre instalar a nivel de los hospitales, de los consultorios, el protocolo de Estambul. Ya que cada vez inclusive yo creo que ustedes deben saber al menos el diputado Crispi sabe de que en el Sotero del Río muchos chicos que fueron eh le llegaron perdigones no fueron atendidos. El Sotero del Río ni los consultorios aquí en Puente Alto. Los tuvimos que sacar a los consultorios de Recoleta y eso es una vergüenza. Lo otro de todas las violaciones de derechos humanos que ha habido en este sector que son bastante lamentablemente hemos tenido se han presentado tanto a nivel del alcalde y tanto a nivel de la gobernadora y ha habido cero respuesta hacia la violación conversar tanto como carabineros y como investigaciones para poder parar un poco la represión cuando se hacen protestas. Eh en el fondo la gente está pidiendo lo que se está pidiendo normalmente y que se ha pedido durante años. La diferencia de que se toma como una pelea puntual a nivel de gobierno a la necesidad que tiene nuestro pueblo. Eh para hacer un poco más porque la idea de esto me supongo para mí yo creo que para todos nosotros somos un equipo bastante grande tenemos más de ciento y tantas querellas con información lista para llegar y presentar más las ya presentadas me gustaría que nos fuéramos al detalle que específico que lo tiene todo nuestro jefe del equipo jurídico que tenemos de nuestra de nuestra asociación para que lo que nosotros necesitamos como estado. Otras con la palabra su nombre para el registro. Muy buenas tardes eh se dirige usted a través de a los diputados a través de intermedio suyo presidente de la comisión el abogado Rodrigo Villegas Ayala eh yo en la actualidad ejerzo libremente trabajé he trabajado en en gobierno fui abogado del ministerio interior y fui incluso llegué a ser en su momento gobernador subrogante en la provincia cordillera así que por eso me mantuve trabajando en las redes sociales de Ponte Alto la Florida incluso y eh en su momento eh con posterioridad al estallido social eh a través del tema de derechos humanos que siempre ha sido una vocación personal y eh un hombre por favor para el registro Rodrigo Villegas Ayala Rodrigo Villegas Ayala entonces en determinado momento cuando posterior al estallido social eh empezamos a ver todo este tema de los abusos que estaban habiendo en represión policial eh pasó que efectivamente las víctimas constatamos que no estaban siendo atendidas tanto jurídicamente como incluso médicamente como incluso la la presidenta de la de la red eh me ofrezco voluntariamente a honor en como trabajan todos en esta corporación a prestar existencia jurídica y nos fuimos interiorizando a los temas eh producto de ello eh personalmente empiezo la elaboración de las querellas y reunir eh los antecedentes las carpetas juntar todos los antecedentes y procedemos a presentar ya tenemos presentada aproximadamente cuarenta querellas por tanto por tortura como premios ilegítimos todas ellas proveían el tribunal de garantía de puente alto y actualmente en tramitación eh producto de esto nos vamos ampliando la red y me voy percatando personalmente que eh falta o hay nula asistencia jurídica a las víctimas dentro de otras comunas por ejemplo a mí me toca el caso personal de la Florida me toca el caso de Peñalolén me han llegado casos de Santiago en que si bien existe un organismo estatal que el instituto y que cuando ocurren los apremios la fiscalía por mandato legal como tienen de alguna manera el monopolio de la defensa de los derechos humanos oficia al instituto pero ¿Qué pasa? Que es una crítica de alguna manera yo entiendo una buena voluntad del instituto pero eh el instituto generalmente está viendo los casos más emblemáticos los casos que son más visibles supongamos a lo mejor el caso de Joven Gatica o otros casos pero hay muchas víctimas de de premios que no están siendo representadas ni tienen asistencia legal hay casos de otras redes eh también la Florida u otras que se han eh subido los antecedentes del instituto pero por un tema de de magnitud de trabajo probablemente no han sido judicializados entonces eh ahí cobra relevancia el trabajo que se está haciendo en las redes de Puente Alto porque nosotros hemos judicializado justamente víctimas que no tienen ninguna asistencia jurídica con cero recursos solamente los recursos personales que nosotros podemos aportar desde reunir a las víctimas juntarnos cada querella implica un acto trabajo para hacerlo seriamente nosotros en cada querella que hemos presentado fuimos estamos aprendiendo esto como hacerlo porque es fácil hablar de violación de derechos humanos si uno no ve la fotografía o no ve la víctima o no la conoce eh una querella como esto es es un papel que si usted no lo ha visto en realidad es a veces letra muerta es el papel que aguanta todo entonces qué hacemos nosotros nos sentamos además los antecedentes de fotografías de la víctima de las lesiones que tienen entonces eso de alguna manera los jueces al momento de proveer las querellas ven de qué estamos hablando ven jóvenes que hemos llevado incluso a la cámara exponer eh de lesiones de distinto tipo uno siempre dice este caso es impresionante y después agarra la otra carpeta y ve que son al final todos los casos son gravísimos y son increíbles de verlo y que esto está ocurriendo en la actualidad desde gente jóvenes eh adolescentes con lesiones de eh perdigones en el cuerpo que no han sido extraídos la 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 señora que puso recién la compañera de la red expuso o sea en el en nosotros el río jóvenes que tuvieron que ser derivados a recoleta porque tenían perdigones en el cuerpo con riesgo de engrenarse la herida en las piernas entonces jóvenes con con heridas de molotov eh daño psicológico grave que no tienen ni asistencia médica ni tienen asistencia psicológica yo personalmente he intentado a través que escapa lo mío pero intentado conseguir asistencia psicológica para víctimas o adolescentes principalmente muy afectados psicológicamente y no tienen apoyo en la red ni psicológico para qué decir médico como los pusimos pero voy a entrar en algunos detalles más prácticos jurídicos yo sé que hay otros colegas que pusieron en detalle análisis internacionales de estándares etcétera de los de los armamentos antidisturbios etcétera pero en realidad son cosas que a mí me ha tocado eh constatar en la práctica que es la falta de disposición del estado o de de armar redes o sistemas para eh efectivamente investigar incluso llegar a sancionar esto como ya puse yo en primer lugar hablo la nula asistencia jurídica a las víctimas solamente el instituto está dando asistencia jurídica o se está querellando por casos que son emblemáticos y que son bastante beneficiosos a veces incluso nos ha tocado nosotros casos un puente alto casos graves que han tenido el el instituto hace asistido a la audiencia de formalización de carabineros y la víctima no ha ido porque nadie la avisó entonces eso es inaceptable porque es la víctima entonces el instituto tiene por mandato legal representarla y no ha tomado contacto con la víctima entonces muy mal trabajo en ese sentido eh la la falta de asistencia médica nosotros pacientes derivados de recoleta falta de psicólogo de curaciones nosotros hemos hemos constatado que hay duplicidad de causas en la fiscalía tenemos bastantes casos de gente que ha sido víctima de tirades a premios incluso secuestros nosotros estamos investigando secuestros igual que en en época de dictadura eh secuestros en cada policial es gente que carabineros los ha paseado los ha golpeado adolescentes los han llevado a contratar lesiones después nuevamente los vuelven los torturan nuevamente en el carro policial incluso le han llevado como señaló las la compañera de de la red de la florida haciendo simulaciones incluso en cerros de que los van posiblemente a torturar más o a fusilar de alguna manera y son cosas que están pasando en la actualidad y prácticas que uno pensaba que en la actualidad no iban a volver a ocurrir también he constatado que no hay fiscales especiales que estén dedicados al tema de derechos humanos solamente eh en cada red por ejemplo en la de Puente Alto que el fiscal es muy tiene bastante empatía en estos casos pero él es el fiscal que ve los delitos contra las personas entonces si el fiscal tiene toda esta cantidad de delitos esta cantidad de trabajo y usted le agrega el trabajo de derechos humanos es una sobrecarga de trabajo que nos va a llevar a que en realidad yo creo que efectivamente un trabajo que no se va a hacer porque dependemos las víctimas de derechos humanos en este caso van a depender que efectivamente tengamos un fiscal empático con estos casos porque un fiscal no necesariamente tiene que darle la la importancia de esto y puede simplemente por carga de trabajo y dedicarse a lo suyo y esto es tener un tema secundario por eso es importante saber a través de eh suyo diputado que que está haciendo la fiscalía que oficia en la fiscal nacional que están haciendo ellos para enfrentar este tema si están armando equipos especiales si están haciendo seguimientos porque eh como les dije el instituto solamente ve los casos eh más más de mayor connotación pública eh nosotros nos ha tocado por ejemplo que el fiscal no toma en en la en la fiscalía en realidad que hace el trabajo de asistente del fiscal es el que toma la declaración a las víctimas nos ha tocado eh asistente de fiscal bastante poco empático con las víctimas yo pensé como esto en un caso caso o temas nuevos que estaban volviendo un poco en el país pensé que iba a haber alguna empatía especial porque no hemos tocado no han tocado casos de incluso eh jóvenes abusos sexuales como se señaló la 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 señora de la Florida eh adolescentes y en realidad la palabra fiscalía eh noto una falta de empatía con estos casos realmente yo creo que estos son casos sensibles que deben tener un trato especial eh en otras comunas como el trabajo que se ha hecho en Puente Alto que es bastante admirable porque tienen una red que cubre los consultorios eh pesquisando casos de víctimas que están llegando en las comisarías cuando son detenidos a mí me llega el caso cuando la carpeta ya está armada con los antecedentes pero hay toda una red que se arma y eh he podido pesquisar que en otras comunas que a mí me tocan más cercana a la Florida en Peñalolén incluso en Santiago en la actualidad en la actualidad yo quiero que sepan que los controles que se están haciendo por carabineros en Plaza Dignidad o Plaza Italia Plaza de Guiana como lo queramos llamar siguen ocurriendo premios súper graves yo hace poco menos de quince días me llegó un joven a través de la red que un motorista que iba en control de eh por un tema laboral eh fue detenido fue torturado golpeado eh lleno su cara de sangre tiene la fotografía lo llevaron a torturar lesiones le dijeron que si él no podía decir en el consultorio que él le había provocado las lesiones porque si no le iban a volver a golpear vuelve al carro policial lo vuelven a a torturar a golpear entonces son cosas que está en la actualidad en la actualidad está pasando ese caso corresponde a diecinueve comisarías de providencia yo hoy tengo la querella hecha y le presté mi modesta ayuda del joven todo lo que quisiera le hizo para hacerla revisó la querella pero muchas víctimas esto es un tema que da para conversar la parte muchas víctimas nos están querellando por temores por temor laboral por temor de persecución yo tengo un caso de un joven en Peñalolén que perdió un ojo un joven de veintitrés años y teniendo lista la querella se desistió de presentarla porque para él en realidad era más importante perdiendo el ojo en diciembre si es más solida en hacer su contrato a trabajo definitivo porque ahora su tema dependía que ahora a lo mejor su jefe no lo debía contratar porque le faltaba un ojo entonces vemos víctimas que a la larga ponen la balanza si vale la pena si van a tener apoyo si van a tener asistencia o si tienen que de alguna manera tratar de darle un rumbo nuevo a su vida con las lecciones que tengan de distinto tipo nosotros no hemos encontrado en la actualidad con la fiscalía cerrada por tema pandemia entonces nosotros personalmente teníamos aproximadamente unos veinte jóvenes citados en abril a la fiscalía Puente Alto los que no pudieron declarar entonces qué va a pasar acá puede pasar que nos toque un fiscal empático que vuelva a asignar las fechas de declaración o puede pensar simplemente que puede cerrar las causas porque la víctima no asistió entonces queda todo un tema complejo de qué ha pasado con la pandemia cómo va a afectar la investigación de las causas yo creo que ese es un tema también que debe oficiarse al fiscal nacional para saber qué está haciendo con esto temor de las víctimas ya puse el registro de por ejemplo hay un tema investigativo que el fiscal estuvimos de acuerdo cómo usted puede registrar ahora saber supongamos que en la plaza Puente Alto un joven fue herido gravemente por una bomba lacrimógena o perdió un ojo etcétera cómo saber qué policía qué carro estaba ese día asignado el lugar etcétera para saber y establecer las responsabilidades se sabe que por la práctica en realidad los que están usando las armas disuasivas son los oficiales que están en el carro los que tienen más alto cargo entonces hay que saber y es súper importante para la investigación qué sumarios internos está haciendo carabineros porque a veces los sumarios internos son menos legalistas que las investigaciones de la fiscalía entonces si yo la pregunta lógica que yo le hice al fiscal si yo soy un carabinero mero conductor de un carro policial y un día me vi en supongamos el caso Gatica yo simplemente conducía el carro y el que disparó fue el carabinero más alto cargo porque yo me voy a ser responsable por la responsabilidad que pueda tener el carabinero de más alto cargo que discusó de manera indiscriminada un arma y yo por por solidaridad policial de las policías me tengo que quedar callado entonces tenemos que saber qué carabineros y tener registros claros carabineros tiene y la fiscalía sabe que existen los medios tecnológicos para investigar qué carro estaba en determinado lugar un día x porque los carros tienen en la actualidad tienen gps por ejemplo entonces sabemos tenemos los registros de qué qué carro policial estaba en determinado lugar tal día y sabemos qué carabineros estaban asignados en ese carro así que es súper importante pero en la medida que carabineros también tengan la información y pueda colaborar así como se estaba informando recién que hay que tener la información de las policías saber si efectivamente vamos a seguir con tanto con la colaboración como decía la bitácora de de policiales es muy importante tenemos a alguien estaba señalando recién hace poco en la exposición de algún colega y yo hace poco me me causó gran preocupación los nuevos carros lanzaguas que tiene carabineros nosotros hemos tenido en Chile causa de jóvenes gravemente heridos con lesiones permanentes por los carros lanzaguas antiguos y yo vi uno hace poco tiempo unos carros lanzaguas que en realidad son mucho más potente que los carros anteriores que tenía carabineros qué pasa si hemos tenido se acuerdan ustedes el caso emblemático del joven de Valparaíso que quedó con daño cerebral mucho tiempo qué va a pasar qué tipo de lesiones vamos a tener con los nuevos carros o las nuevas armas antivisuacidas que tiene carabineros y yo hay un tema que que también está súper presente que yo lo asocio con lo que vivimos aparentemente o no o fue así en dictadura si ustedes se recuerdan el tema de los recursos de amparo que fue súper cuestionado el poder judicial cuántos recursos de amparo se acogieron en dictadura y cuántos fueron rechazados nosotros hemos presentado recursos de protección no solamente o recursos de amparo no solamente por el tema del estadio social sino que por el tema pandemia y no sé a mí me queda la duda saber si efectivamente hay un interés de las cortes de apelaciones por investigar recursos judiciales contra el estado y nosotros hemos presentado recursos judiciales y amparo recursos de protección y amparo contra el estado y por día administrativa yo le voy a contar que cuando uno presenta un recurso de amparo recurso de protección hay un auto acordado que es una orden de la corte suprema para ver si cumple el requisito de admisibilidad entonces puede ser que meramente hay una traba administrativa que impide que efectivamente se investigue lo que se está viendo a información o a resolución de la corte yo por ejemplo el tema pandemia o puesto recursos de protección contra el ministro de salud simplemente para que el ministro de salud por ejemplo informe sobre las condiciones de las residencias sanitarias que tuvimos unos casos súper fuertes aquí en Fontalbo y simplemente la corte de apelaciones no admitió otra administración los recursos ni la corte suprema simplemente porque rechazó la admisibilidad no entrar a discutir el fondo entonces a mí me gustaría saber cuántas cuántos recursos ha acogido la corte de apelaciones por recursos de amparo por el tema estallido social si me permite si me permite por favor quiero recordarle a la señora presidenta y a los señores diputados que nos quedan exactamente 15 minutos de la sesión y no podemos extendernos más allá de las seis y media es eso es si me permite para terminar eso solamente lo que queremos poner yo quise sentarme en la falla administrativa que me han contado tanto para entablar las acciones judiciales y la duda respecto eso es todo por mi parte muchas gracias agradezco a don rodrigo por su exposición bastante clara todos estos antecedentes posteriormente van a estar un en un informe ahora le ofrezco a los diputados que puedan los que van a hacer las preguntas por favor para todos los invitados ofrezco la palabra don Hernán alguien estará solicitándola el diputado el diputado señor miguel crispe solicitado la palabra presidenta ofrezco la palabra diputado miguel crispe gracias presidenta voy a ser muy breve en honor al tiempo quiero agradecerle en primer lugar a a jimena a alina y también a rodrigo a quienes he conocido en la florida en puente alto porque la verdad que cuando hacemos estas comisiones tiene que ver por la ausencia del estado y por la necesidad de que organizaciones de la sociedad civil se tomen el trabajo y la responsabilidad de defender de defender a sus vecinos y a los jóvenes muchachos muchachas que que han sido violados en sus derechos humanos en el contexto de protesta y en eso quiero destacar el trabajo y decirles que no solamente invitamos a ambas organizaciones para darles un espacio y dar su testimonio sino porque no sólo por el reconocimiento sino porque es necesario tener la visión de lo que ocurre territorialmente es necesario cruzar la visión del derecho internacional con lo que está pasando en las comisarías con lo que pasa en la 36 de la florida en la 38 en puente alto donde efectivamente hay casos que son brutales y en eso sólo quisiera decir presidenta que han aparecido distintos temas en la discusión yo creo que el tema de los proyectiles cinético por cierto debiera ser un capítulo relevante de las conclusiones y en eso agradezco la presentación de la académica Isabel Cederini o don Pietro Sfereaza pedirles que si cualquier otro antecedente que tengan lo envíen formalmente la idea es que nosotros podamos hacer un informe a propósito de él hacer alguna iniciativa legislativa en aquellas cosas en donde tenemos iniciativa pero pero un capítulo en especial presidenta tiene que ver con con todo lo que es desnudamiento con con violencia sexual en contextos de detenciones de protesta social es decir cuando nosotros empezamos a revisar estos casos en el contexto del 18 de octubre uno se da cuenta de que no era un caso aislado en una comuna aislada sino que habían ciertas prácticas que eran sistemáticas ahí hubo un debate de lo sistemático no en ese momento pero pero no puede ser de que sea tan normal de que a un menor a una menor se le desnude se le haga hacer cuclilla se le mantenga parado frente a una muralla por horas y que eso no sea un escándalo yo creo que el 18 de octubre fue un escándalo pero la memoria es muy frágil y por eso es relevante que nosotros vayamos lo más en profundidad en esos temas porque realmente no solamente una ofensa moral sino como decía Jimena yo me quedo con eso donde está la reparación y en eso no repetición y reparación son cosas básicas dentro de muchas que se han hablado que yo sólo quiero destacar para que no se nos queden afuera de las conclusiones y de nuevo agradecerle a nuestros invitados e invitadas porque de verdad que estamos haciendo un esfuerzo para que estas cosas no se olviden y todos esos cambios que han habido institucionales de traer más guanaco de mejores tecnologías de elementos de sonido de nueva tecnología bueno hayan cambios institucionales también en fiscalía también en institucionales que nos permitan garantizar la no repetición y también la reparación en casos de violación a derecho humano en contexto de de protesta social eso presidenta muchas gracias gracias diputado Cripi ofrezco la palabra señora presidenta le informo además que se han conectado a la comisión y están presentes los diputados señores Lujapeles Jiménez y Andrés Celis ofrezco la palabra alguno que la esté solicitando presidenta da la impresión de que quedó pendiente de de parte de la señora expositora doña Isabel saberín que quería eh concluir su exposición anteriormente ya no hay pregunta de ningún parlamentario eh no será presidenta ya ofrezco la palabra entonces a la señora Isabel eh muchas gracias presidenta eh simplemente nosotros queríamos a partir de eh lo señalado digamos en toda la exposición y por los demás ponentes eh lo esencial que resulta en este caso que efectivamente la cámara ejerza sus facultades de fiscalización en orden a que esta tragedia no vuelva a repetirse en ese sentido consideramos trascendental que se prohíba de forma absoluta el uso de las municiones que se utilizaron durante el estallido social pero no solamente eso sino que el armamento se tenga en consideración que este armamento no es adecuado para el control de multitudes bajo cualquier tipo de estándar internacional y de acuerdo a lo que hemos establecido o hemos visto en la práctica en segundo término que resulta imperioso que una vez por todas se regule a través de una ley las materias vinculadas al ejercicio del derecho de reunión así como los límites del uso de la fuerza de manera que nos ajustemos al principio de legalidad que está consagrado en la constitución en el artículo diecinueve número veintiséis y no quede otorgado a normas de carácter administrativo más especialmente cuando el uso de la fuerza queda entregado justamente a la organiza a la entidad que hace uso de ella por lo demás como ya decían otros ponentes que se especialice digamos y se transparenten las cifras respecto de las víctimas las acciones llevadas a cabo que permitan eventualmente establecer una posible patrón de comisión de la violación a los derechos humanos regular también de forma pormenorizada todo lo que diga relación con las armas menos letales y su uso esto quiere decir incorporando también las materias relativas a la adquisición de la misma a la capacitación y entrenamiento de los funcionarios que debe ser con el enfoque de derechos humanos y el testeo de estas armas por un órgano independiente además respecto a la investigación coincidimos con lo señalado por el equipo compuesto con Alina Sandoval y también el abogado en orden a que las investigaciones tienen que ser llevadas ojalá por fiscales especialistas en el tema además de cumplir con los otros estándares relativos a la investigación y por último digamos no siendo lo menos relevante sino especialmente importante el tema la reparación integral porque presidenta en general es algún tema que deja de lado los estados y que implica no solamente establecer la verdad sino también medidas de rehabilitación no solo física también psicológica y como hemos expuesto y ha quedado en evidencia por lo dicho por los demás ponentes además está siendo muy centralizada hay gente que requiere reparación y está en el sur del país en el norte y eso no ha sido considerado que se tengan en cuenta las medidas de satisfacción se indemnice por todos los daños no solo los patrimoniales sino también el daño moral de las víctimas del estallido social y por supuesto como decían y hemos expuesto todos digamos de forma coincidente garantías de no repetición es decir que se llevan a cabo todos los cambios estructurales para que este hecho no vuelva a pasar eso presidenta muchas gracias gracias y quiero preguntar don Hernán si hay alguna otra solicitud de la palabra no pero nos quedan algunos minutos señora presidenta que podría ofrecerle la palabra a los demás expositores si quieren ampliar su exposición en los cortos siete minutos que nos quedan ahora seis minutos hay alguien que quisiera si yo yo solo quisiera decir hay en la en las distintas exposiciones nos hicieron solicitudes de de distintos oficios nosotros la primera sesión de de esta que ya es la tercera hicimos un enorme listado de solicitudes de oficios tanto a fiscalía al ministerio del interior a carabineros al ndh muchas de las que tienen que ver con lo que señalaba eh rodrigo eh el abogado puentertino eh en relación a la a la demora y esto es algo que ha salido en muchas otras presentaciones es decir eh no puede ser que en causas relacionadas a violación a derechos humanos se traten como delitos comunes y las víctimas tengan que esperar meses y meses y meses para que se formalicen sus casos eh porque no son casos comunes eh y esa información está solicitada y en cuanto las tengamos nos vamos a preocupar también de hacérselas llegar para que ustedes la tengan eh en sus manos. Bien, quiero agradecerle a todos los invitados a la señora Isabel Severín, a don Pietro Estef Rosa, a la señora Jimena Tapia, y a la presidenta de la asociación, la señora Alina Sandoval, y al eh abogado Rodrigo Villegas, eh, nos quedan. Presidenta, no sé si se pueda decir. Sí, yo quiero decir también que eh psicólogos de nuestra red, don Jovenel Hernández y Natalia Hernández, hemos asistido a a a a que nos han pedido de las asambleas autoconvocadas a trabajar con padres jóvenes de cómo trabajar, cómo trabajar las imágenes que se presentaban desde el estallido social todo el día en la televisión, cómo los padres pueden trabajar la resolución de problemas sin violencia, y de cómo trabajar esa esa cantidad de imágenes que se presentan así todo todo el día. Y pensamos que debiera ser el Estado el que debiera reparar a las víctimas, no la no las organizaciones de buena voluntad. Es mi palabra, presidenta. De acuerdo, le agradecemos, y tendremos también en consideración la presión siguiente. Presidenta, si me permite, el diputado don Andrés Celis ha solicitado la palabra. Diputado Andrés Celis, ofrezco la palabra. Sí, gracias, presidenta. Perdón por el atraso que estaba en nuestra comisión. Sí, yo quería saber si es que, más allá de las víctimas, producto de las bombas, la hemógena, de todos los elementos utilizados, antidisturbios, etcétera, si vamos a tocar otro punto que no es menor. Como el Estado tiene que ser garante, en cuanto a que no se vulneren los derechos humanos, de quienes cometen los atentados a los derechos humanos del Estado o su agente. Quiero saber si en este informe vamos a incorporar, yo le digo varios artículos, qué es lo que sucede con aquellos, por ejemplo, carabineros que se les violó su derecho humano de descanso, o qué sucedió con aquellos carabineros que en definitiva no contaban con el, con la indumentaria, con la ropa adecuada como para poder protegerse frente a un artefacto, siendo obligación del Estado de proveerle de aquello. ¿Qué va a pasar con la responsabilidad del Estado frente a los derechos humanos vulnerados de las personas que se les llevaron su negocio, contra aquellas personas que perdieron su trabajo debido a alguna protesta o manifestación y no pudieron llegar y el empleador los despidió. Entonces, para tener claro, vamos a abarcar solamente los derechos humanos de aquellos que lamentablemente fueron atacados por parte de la fuerza pública y nada más, y no vamos a entrar a ver el tema de si carabineros contaba con la indumentaria correspondiente, con los descansos debido, y qué pasa con la propiedad privada, con aquel dueño que producto de todos los disturbios también fueron atentados en su derecho como el derecho a la propiedad y que es una garantía constitucional. Entonces, quiero saber cuál es el marco de lo que queremos hacer. Eso, Presidenta, gracias. Bueno, nosotros acordamos el marco y, por lo tanto, va a estar centrada en lo que fueron las violaciones de los derechos humanos de las personas y el derecho a la protesta que ellos tienen, pero también en una solicitud que usted pudiera ser diputado, le evaluaremos dentro de las siguientes sesiones que nos quedan. Así que, por lo tanto, yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes, de los invitados de estar participando y posteriormente hacer también la revisión de cada uno de los diputados que nos van a entregar aquellos antecedentes que nos han manifestado. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. ¡Gracias!